Bendiciones, paz del Señor para todos. Un gusto poder compartir con ustedes la palabra, este hermoso regalo que Dios nos da, ¿cierto? Para poder guiarnos en nuestra vida, poder estar con nosotros, acompañarnos y que siempre nosotros podamos estar atentos a lo que Él nos quiere hablar. Quiero invitarles que podamos orar, que inclinemos nuestros rostros, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto, que nos prepare. Bendito Dios, te damos gracias porque Tú eres nuestro Dios, te reconocemos como tal. Reconocemos, Señor, nuestra infinita dependencia de Ti. Señor, queremos pedirte que el día de hoy, en esta tarde, noche ya, Señor, Tú puedas usar mi vida, Señor, para bendecir a Tu Iglesia, bendecir a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor. Tú puedas, Señor, usarnos, Señor, para poder expandir Tu reino, para bendecir a todos, Señor, quienes necesitan de Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de este día lleva por título Un Recurso No Renovable. Quizás lo que podemos leer aquí ya nos suena muy familiar, ¿cierto? Se habla mucho de lo que es la ecología, la contaminación, de los recursos, ¿cierto?, naturales. Pero, en específico, en este momento vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver más bien con algo que Dios nos ha dado y que claramente es considerado un recurso no renovable. Podemos ver, ¿cierto?, como definición de aquello un recurso no renovable, también llamado recurso finito. Dice que es uno que no se puede reemplazar fácilmente por medios naturales a un ritmo lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con el consumo. Pero que yo quisiera quedarme más con eso que dice que es un recurso finito. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la inversión. Tampoco tiene nada que ver con lo que es economía. Más adelante ustedes van a ver el porqué. Lo que es inversión, dice, es utilizar recursos con el objetivo de alcanzar algún beneficio, bien sea este económico, político, social, por alguna satisfacción personal o cualquier otro objetivo que nosotros nos planteemos. de una u otra manera todos nosotros comprendemos lo que es una inversión. En cierta medida, algunos con más conocimiento que otros, pero a grandes rasgos todos lo comprendemos. Cuando alguien invierte, lo primero que toma en consideración son los riesgos, es decir, yo invierto 100 pesos y cuál es el riesgo que yo corro de perderlos si los invierto. También otra cosa que nos preocupa es la rentabilidad, es decir, si yo invierto esos 100 pesos, ¿cuánto voy a obtener como ganancia al final del periodo de la inversión? Y por último, un detalle muy importante es el tiempo de la inversión. ¿En cuánto tiempo yo me voy a demorar en recuperar aquello que invertí? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar en obtener las ganancias de aquella inversión? Son algunos detalles básicos que toda persona que comprende un poco de lo que es la inversión siempre los tiene presentes. Vayamos ahora a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 4, dice Ahora oigan esto, ustedes, los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. eso es nuestra vida. Nuestra vida, nuestro pasar, nuestro tiempo acá es muy corto. La fragilidad con la que estamos en este instante es muy alta. Si no fuera por la mano de Dios que nos sostiene, no estaríamos acá. nuestra vida depende de Dios. Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Él sopló en nosotros el aliento de vida. Y somos así de frágiles, tal como dice ahí, como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Y sin embargo, nosotros nos hacemos planes en la vida. Nosotros soñamos, nosotros nos imaginamos cómo será el futuro, imaginamos muchas cosas con respecto a lo que será el mañana en nuestras vidas. Muchas veces soñamos con cosas muy lícitas. Sin embargo, no siempre soñamos con aquello a lo cual Dios le da real importancia. La palabra dice que todo me es lícito, más no todo me conviene. Si nosotros anhelamos cosas que son permitidas, cosas que son buenas, eso no es malo. Pero ¿dónde está fijado nuestro corazón? Es ahí el detalle. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A dónde ponemos nuestras fuerzas? La vez anterior cuando compartí con ustedes, hablábamos acerca de la mesa del rey, cuando el rey David hacía una invitación a un varón descendiente de Saúl. Y ese varón en algún momento tuvo la opción de aceptar o no la invitación. O sea, ¿dónde él ponía su confianza? ¿Dónde él tenía puesta la visión lo que él anhelaba? Si realmente anhelaba o no aceptar esa invitación. Y el día de hoy Dios nos dice que él nos ve de esta manera, nos ve de forma frágil. Él nos ve de una manera en la cual nosotros soñamos cosas y muchas veces ni siquiera le preguntamos si es o no su voluntad. No estoy diciendo que sea malo o sea incorrecto, simplemente a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta, ni siquiera tomamos en cuenta las consecuencias que aquello va a traer para nuestras vidas, para nosotros o nuestras familias. Y esto es un poco para reflexionar, dice, nada en este mundo puede asegurar perdurabilidad. Es decir, sin importar aquello a lo cual nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo por alcanzar y aunque ganásemos el mundo entero, nada de eso va a ser perdurable, nada de eso va a ser eterno, ni siquiera nuestra vida en este mundo lo es. Todo es pasajero. Todo en este mundo es vano cuando llega el final. Cuando nosotros partimos a la presencia del Señor, todo eso queda acá. Todo el esfuerzo que nosotros invertimos en ello queda ahí. Si la confianza está en aquello que consideramos valioso, al momento de perderlo se pierde también el rumbo de la vida. Me explico en este punto. Si yo he puesto mi confianza en los recursos económicos, si he puesto mi confianza en obtener alguna capacitación académica, si he puesto mis recursos en mi empresa, en mi trabajo y ese es todo el objetivo de mi vida y en eso he puesto la confianza en la cual he edificado la estabilidad de mi familia. Al momento de perder aquello se desestabiliza todo lo que yo he considerado como mi vida perfecta y por lo tanto se pierde el rumbo de aquello que yo consideraba que era la línea segura a la cual yo debía seguir. Se pierde el rumbo de la vida. ¿Qué les parece a ustedes esa imagen? Dice mucho, ¿verdad? ¿Sabes, mis hermanos? Cuando Dios me compartió esta palabra para entregarla a la iglesia fue un impacto muy fuerte para mí también. Al igual que muchos de los que estamos acá yo también soy padre. Y muchas veces nos afanamos y gastamos nuestro tiempo y nuestra vida que es el recurso no renovable que tenemos. El tiempo siempre avanza. Nuestra vida siempre va avanzando. Y lo que hicimos ya se hizo. Lo que dejamos de hacer ya no lo vamos a hacer. Y nuestros niños van creciendo a nuestro lado ellos se van desarrollando van aprendiendo y van imitando nuestras conductas. Y mucho de lo que ellos son y serán en el futuro va a depender de cómo utilicemos nuestro tiempo y nuestra vida en beneficio de ellos. por eso yo partí diciendo que no tenía mucho que ver con lo que es economía. Cuando hablaba de inversión me refería a invertir bien aquel recurso no renovable que tenemos que en nuestra vida y nuestro tiempo en pos de objetivos que agraden el corazón de Dios. no de objetivos egoístas que pudiesen ser lícitos más sin embargo muchas veces acaparan toda nuestra atención y llenan nuestro corazón a tal punto que no hay espacio para nada más en nuestra vida que no sean nuestros propios objetivos terrenales. Y si yo estoy aquí diciendo esto no es porque no me sienta identificado con ello. Yo también tengo un trabajo estudio al igual que muchos de ustedes y tengo una familia y todo eso nos quita tiempo todo eso nos llena de afanes todo eso nos hace gastar y muchas veces mal gastar aquel recurso no renovable que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Pero hay otra alternativa que no es gastar ni mal gastar hay otra alternativa que es invertir porque hay una gran diferencia entre gastar e invertir. Cuando yo gasto simplemente despilfarro y gasto 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 y saco de lo que tengo y sin embargo cuando yo invierto como veíamos en aquella definición al principio yo lo hago con la intención de obtener algún beneficio de algún tipo con aquello que estoy invirtiendo. Si yo invierto en mis hijos invierto mi tiempo y mi vida en servir a Dios para que mis hijos vean a su padre servir a Dios eso no tiene precio hermano cuando nosotros predicamos con el ejemplo al interior de nuestro hogar eso no tiene precio y ahora vienen algunas preguntas o una pregunta en realidad y dice ¿es conveniente invertir en el reino de los cielos? Hermanos Dios no es deudor de nadie él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse él no le debe nada a nadie la mejor inversión que podemos hacer para nuestras vidas y para nuestra familia y nuestros niños es en el reino de los cielos en todo el sentido de la palabra Dios paga según lo que promete la Biblia está llena de ejemplos como esos hay parábolas hay ejemplos en los cuales Dios promete y cumple entregarse por completo a Dios es una inversión segura mire si se dan cuenta todas estas estas cosas que están aquí tienen relación con lo que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores cuando hablábamos de la rentabilidad cuando hablábamos de en cuánto tiempo o cuánto va a ser cuánto va a durar la inversión cuando veíamos al principio aquellas cosas del riesgo qué tan riesgosa va a ser mi inversión ahora yo les digo en qué vamos a invertir en un negocio que sea rentable en un negocio que no tenga riesgos en un negocio que a corto plazo y de manera permanente me entregue los beneficios de aquella rentabilidad dónde más podemos conseguirlo que en el reino de los cielos y no hablo solamente de cosas tangibles como las que estamos acostumbrados me refiero también a lo espiritual y en todo el sentido de la palabra Dios no le debe nada a nadie es decir es un negocio rentable por supuesto que lo es porque Dios no es deudor de nadie ¿por qué? porque Dios paga según lo que promete es una inversión segura no tiene riesgos y el tiempo de la rentabilidad durante cuánto tiempo la voy a obtener aquellos beneficios de manera de forma eterna el reino de los cielos es el lugar más seguro en el cual nosotros podemos invertir nuestra vida nuestra juventud nuestras fuerzas nuestra familia todo lo cuanto Dios nos ha dado aquellos recursos como el tiempo como nuestra propia vida invertirnos invertirnos dentro del reino es un negocio seguro quizás está muy pequeño ahí no entraba completo dice el salmo 78 del 1 al 7 se lo voy a leer si es que no alcanzan a leerlo dice pueblo mío atiende a mi enseñanza presta oído a las palabras de mi boca mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres que nuestros padres repito que nuestros padres nos han contado es decir hubo preocupación de un padre para la generación siguiente no las esconderemos de sus descendientes hablaremos a la generación venidera del poder del señor de sus proezas de las maravillas que ha realizado él promulgó un decreto para jacob dictó una ley para israel ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los que conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer a su vez los enseñarían a sus hijos así ellos pondrían su confianza en dios y no se olvidarían de sus proezas sino que cumplirían sus mandamientos está claro está más que claro en el corazón de dios nace la preocupación por perpetuar su nombre del corazón de dios nace la intención de que toda la humanidad y todas las generaciones conozcan su nombre cuando dios dice yo soy el que soy soy el alfa la omega da a entender de que él lo es todo en todo tiempo dios no se somete ni se sujeta al tiempo dios no se somete ni se sujeta a ningún lugar en específico dios es eterno dios es el dios de las generaciones que nos antecedieron y es el dios de manera permanente perdurable y eterna de las generaciones que vendrán por lo tanto es nuestro deber y es el mandamiento que dios nos da compartir esto que hemos vivido y que hemos recibido para las generaciones venideras dios no nos pide un favor dios no nos pregunta si queremos o no queremos él nos dice que debemos hacerlo y da el propósito del por qué él quiere que se haga así ellos pondrían su confianza en dios y no se olvidarán de sus proezas sino que cumplirán sus mandamientos cumplirán sus mandamientos pero si no lo hacemos si no invertimos si no entregamos nuestras propias vidas al servicio de nuestro dios a través de nuestra propia familia a través de nuestros propios hijos de qué manera daremos cumplimiento a esto que dios nos exige pregunto en este momento cómo lo haremos con los muchachos del equipo con los que trabajamos los días domingo con los jovencitos con los adolescentes de la clase GER hermanos ustedes no se imaginan cómo se nos aprieta el corazón cuando miramos el reloj el tiempo avanza muy rápido y el tiempo se acaba porque no es renovable y llega el momento de despedir a los niños después de 30 o 40 minutos de haberlos tenido en la sala y el resto de la semana los entregamos a un sistema que va en contra de los principios del reino de los cielos nosotros como maestros tenemos a los niños solamente 40 minutos a la semana saque usted las cuenta cuántas horas o cuántos minutos tiene una semana quisiéramos tenerlos más tiempo con nosotros para poder instruirlos para poder compartir y enseñarles pero sabemos que no se puede y es deber de los padres continuar con la labor que se imparte acá en la iglesia los principales responsables de la formación de los hijos son los padres y volvemos a lo mismo va a depender lo que vamos a obtener de nuestros niños como resultado de la inversión que nosotros hacemos va a depender de cuánto nosotros estemos invirtiendo en ellos cuánto tiempo va a depender qué calidad de tiempo estemos entregando va a depender de muchas cosas de nuestro ejemplo de nuestras propias vidas entregándonos al servicio de Cristo qué podemos decir de todo esto aquellos que son padres escuchen aprovecha cada oportunidad para mostrarle a Cristo a tus hijos y enséñales no solamente él es Dios sino dile cuánto dependes de él afuera está lleno de personas que dicen yo creo en Dios pero simplemente creen que le hay que Dios existe pero no están ni cerca de imaginarse cuánto dependen de él ni siquiera se imaginan lo frágil que es su vida y son como aquellos que sueñan y dicen el próximo año iremos a este lugar y ganaremos dinero y haremos negocios y esto pero viven una vida de inconsciencia sin darse cuenta que tan frágil es su vida sin embargo ustedes que conocen de Dios tienen la capacidad de enseñarle a sus hijos no solamente que Dios existe sino que tienen la posibilidad de enseñarles cuánto dependen de él entrénalos a obedecer a Dios y a honrar a los padres enséñales sabiduría entrénalos en justicia ora por ellos y algo que es muy importante sé ejemplo sé ejemplo no debemos dejar pasar el tiempo como si este no tuviese un final no posterguemos la educación cristiana de nuestros hijos no debemos invertir en ellos es el equivalente a invertir en el reino invertir en ellos es algo que no tiene precio la otra vez también yo les compartía un poco respecto a aquella parábola que enseñó Jesús sobre el hombre que encontró un tesoro en el campo cierto en el cual Jesús compara el reino de los cielos con la historia de este hombre que encuentra ese tesoro y va y vende absolutamente todo lo que tiene vende absolutamente todo lo que tiene en el corazón en el corazón de ese hombre no había nada más valioso en su vida que el reino de los cielos y deja a un lado todo aquello que él consideraba de valor para poder asir en sus manos ese tesoro más valioso que todo lo que poseía y la palabra dice que fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo aquel esa es la importancia y el valor que nosotros debemos darle al reino de los cielos y a nuestros hijos como decía nuestro pastor Jairo el otro día esto es impostergable esto tiene que hacerse ahora ya esto no puede esperar no hay tiempo no hay tiempo y escuchen bien lo voy a repetir no hay tiempo suficiente para desperdiciarlo es un recurso que avanza y se gasta y se gasta y nuestros hijos van creciendo y se van formando y se van educando e insisto en esto cuánto estamos invirtiendo en el reino de los cielos para que nuestros hijos se formen como varones y mujeres fortalecidas en la fe en Cristo para cuando llegue las difíciles etapas de la adolescencia la juventud y todo aquello que nosotros también vivimos que tan fuerte estamos preparando a nuestros hijos como ya hemos dicho la inversión jamás será un gasto y lo conversábamos con el pastor Roberto hace un rato atrás qué hermoso es gastarse para Cristo invertir su vida y su tiempo al servicio a nuestro Dios invertir nuestra juventud nuestros mejores años invertir nuestra vitalidad y nuestros hijos ven y nuestros hijos observan y nuestros hijos aprenden y nuestros hijos nos imitan y me vuelvo a tomar de las palabras del pastor Jairo esto es impostergable no podemos dejarlo para mañana esto es ahora esto es ya y el último punto dice porque si no lo educas tú el sistema lo hará por ti todos entendemos a lo que se refiere le quiero pedir a los hermanos de la música si me pueden acompañar por favor hermanos si no lo educas tú si no inviertes tú tu vida tus recursos si no inviertes tu tiempo si no inviertes tu vida entera para servir de ejemplo a tus hijos difícilmente ellos van a considerarte una persona creíble y digna de ejemplo difícilmente ellos te van a considerar como una persona digna de imitar porque va a llegar el momento en que ellos se van a desarrollar y van a crecer y van a mirar hacia atrás hace unos días atrás compartía con el padre de uno de los de dos de nuestros alumnos de la clase GER y compartíamos una historia una anécdota en la cual un varón llega a su casa en la tarde después de una jornada de trabajo y se encuentra a su esposa y a todos sus hijos en la entrada de la casa con todas las maletas hechas y el hombre le pregunta a su esposa le dice ¿qué pasa? ¿por qué están con las maletas? ¿por qué tienen todas las cosas embaladas? ¿qué ocurre? y su esposa le responde y le dice nos vamos a vivir a la iglesia pero ¿cómo? no te entiendo lo que escuchaste nos vamos a vivir a la iglesia porque a nuestros hijos si a mí nos gusta el papá y el esposo que tenemos en la iglesia más no el que tenemos acá en la casa si vamos a invertir hagámoslo bien hagámoslo en el lugar más seguro que puede haber aquel lugar que nos va a dar una alta rentabilidad aquel lugar donde todo lo que invirtamos vamos a obtener lo que esperamos de aquella inversión invirtamos en aquel lugar en aquel negocio en el cual la rentabilidad y los beneficios van a perdurar eternamente invirtamos en el reino de los cielos invirtámonos para nuestros hijos para las futuras generaciones para que ellos conozcan quien es Dios para que ellos entiendan cuanto dependen de Él y para que aquellos que vendrán después nunca se olviden de los beneficios y las proezas que Dios ha hecho en medio nuestro en estos tiempos yo les quiero invitar a que podamos orar que podamos presentarnos delante de nuestro Dios para no postergar más esto hay un sistema que se mueve afuera que va en contra del reino de los cielos más si nosotros como iglesia si nosotros como padres como madres nos ponemos en la brecha por nuestros hijos e invertimos nuestro tiempo créanme que el Espíritu Santo se va a derramar con tal poder en nuestro hogar que la potencia de los cielos va a ser evidente en nuestras familias y en esta iglesia y todo el sistema de las tinieblas que se mueve en nuestra contra tendrá que retroceder pero nosotros tenemos que dar el primer paso nosotros tenemos que hacerlo ahora sin postergar sin aplazarlo Dios te damos gracias Señor gracias Padre por hablarnos gracias Señor porque tú eres bueno porque nos hablas a tiempo Señor porque tú conoces Señor los tiempos que se viven a nuestro alrededor porque tú eres el Dios de la eternidad y sabes Señor qué será de nosotros el día de mañana tú conoces nuestra vida perfectamente Dios tú conoces Señor nuestros hijos conoces sus corazones y sabes en qué estamos fallando yo te doy gracias por tu palabra Señor porque tú nos enseñas como Padre que eres nos enseñas con el ejemplo de cómo debemos ser nosotros como Padres gracias Dios por este regalo de tu palabra gracias Señor porque nos adviertes gracias Señor porque tienes paciencia con nosotros y gracias Señor por lo que harás porque creemos Señor que esta semilla no caerá en mala tierra porque creemos y declaramos Señor de que esta palabra Señor será escuchada por tu pueblo y será Señor puesta en práctica y veremos los resultados de esta inversión y veremos Señor todos los beneficios reflejados en la vida Señor de esta generación y la que vendrá y la siguiente y la siguiente Señor si tú no vienes antes declaramos Señor tu señorío en medio de tu pueblo declaramos Señor que las tinieblas no tienen poder Señor en este lugar ni en nuestras familias declaramos Señor que la potencia de los cielos se abre para bendecir de manera sobrenatural con el poder del Espíritu Santo Señor sobre nuestras vidas y nuestros hijos ayúdanos a ser un ejemplo digno de imitar para ellos enséñanos a amarles enséñanos a desgastarnos para ti Señor a entregarte lo mejor de nosotros nuestro presente nuestra juventud Señor nuestra vitalidad y todo cuanto poseemos para engrandecer y expandir el reino de los cielos en el nombre de Jesús gracias Señor amén